Hola que tal amigos, un abrazo enorme, suscríbanse al canal, bueno, apóyennos, denle like al video, vamos a ver cuantos likes alcanzamos en este video. Oigan, hace un rato, hace un par de minutos, de hecho ya hace más de una hora, se suscitó un evento sísmico al norte de México, sur de Estados Unidos, para ser exacto, en California. Incluso aquí en tendencias en México nos aparece hashtag temblor, vamos a ver las tendencias normales, feliz lunes, ah sí, feliz lunes, sí, Ricardo Anaya, temblor está en número 7, pero de todos modos vamos a ingresar porque es lo que nos interesa, destacados, dice temblor, dice hashtag temblor, hashtag atención, reportan sismo de magnitud 5.2 en Baja California. Datos preliminares del sismológico nacional, dice cuando comienza a temblar, ya comenzamos acá con nuestros memes, no, dice como cuando comienza a temblar, pero todo el año ha sido una mierda y ya te, dice ya te da lo mismo, como morirás, como morirás, morirás. Somos, somos, somos retebuenos los mexicanos, este, pero no, no estamos buscando memes, ahorita en este momento no estamos buscando memes, estamos buscando información, quiero esta información, aquí sale, este bonito lunes, hashtag temblor, hashtag hair cry, y dice acá, este. Meneadero, Baja California, es 5.1, San Felipe, Baja California, 5.2, San Felipe, México, 5.2, y pues así va, iba, así en San Felipe, California, Baja California, ejido de, el ejido doctor Alberto Oviedo, Oviedo Mota, 4.5. Pues bueno, es lo que está saliendo, incluso aquí dice la, la, el horario, a las 8.31, a todo alrededor de las 8, y parece que estuvo temblando mucho en esa, en esa parte de, en esta parte del mundo, dice tanto miedo, tanto es el miedo de los corruptos que hasta hicieron temblar, y bueno, otra vez, otra vez, otra vez, dice precisamente encontraron el pez, dice, al pez que predice los temblores el pasado 21 de julio, se recuerdan de esta nota, este, de que el pez remo apareció ahí en Baja California Sur, este, y bueno, realmente, pues siempre, tomemos en cuenta que esa parte de, de California, pues es parte de, de la falla de San Andrés, que viene hacia acá abajo, hacia la, hacia la placa de Cocos, y pues sigue siendo parte del cinturón de fuego del Pacífico, y pues aquí dice, no veo, ah si, no, el horario no lo veo, pero si dice a, a, a 8.747 kilómetros, si se me hace mucho, no, o tal vez, este, lo están viendo de otro lado, pero, pues dice, terremotos San Vicente, México, y bueno, vamos a ver más para acá arriba, vamos a ver, acá, los datos, es atención, esta zona costera, está norte de América, principalmente, este, California, análisis de la zona, y bueno, hace muchos años, mi papá me dijo, es que un, algún día, el, 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 todo, todo Baja California se va a desprender, si efectivamente, algún día se tendrá que desprender, pero pues bueno, cuando me lo dijo mi papá, yo estaba muy chamaco, y yo pensé que en esos días podría desprenderse, ¿no? y pues bueno, aquí se dice, si viene septiembre, y si viene septiembre, no, 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 no hay que jugar con septiembre, nada de que septiembre a, este, sorprendernos, porque sabemos que septiembre es bien mala copa, es muy mal pedo, así que bueno, prácticamente ahorita no hay información, vamos a ver a los videos, quiero que veamos los videos, los cuales no tenemos videos, no hay videos todavía, vamos a tener que esperar, así, ha sido una hora, dice, logro, si, hay que, hay que, tenemos que esperar, a que, dice, a lo mejor, la ciudad es vencido por el partido, no, 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 no tiene nada que ver con el, con el sismo, así que, pues bueno, no tenemos, no hay sismo, no hay nada, no hay todo, todavía no hay videos, dice, dice, recorrido en bicicleta por Barranquilla, no, no hay, no hay videos todavía, así que vamos a tener que esperar, y pues bueno, yo les mando un abrazo enorme, este, como siempre, sigan al canal, apóyenos, y, recuerden que tenemos en vivo hoy, hoy, a las 9 de la noche, horario de la Ciudad de México, aquí en nuestro canal, les mando un abrazo enorme, ya saben, hashtag, nos vemos en los combros, y hasta la próxima, chao.